Deseo brindarles un saludo bien especial desde Bogotá, Colombia. Este servidor y amigo de todos ustedes para mis contactos del Facebook. Quiero saludar de una manera muy especial a toda mi familia en el departamento del Valle del Cauca, en la Victoria, donde está la familia Murillo, a cada uno de ellos. Que los quiero mucho, que los recuerdo. Que sentimos nostalgia por no estar allí en tierras vallacaucanas en este fin de año, pero ya tendremos la oportunidad de compartir un poco más adelante. Para el tío Luis, para doña Ana, para Nora, para Nasli, para Nnedi, un saludo bien cariñoso y recuperación para nuestro tío Luis. Igualmente para Fabiolita y Ada en la ciudad de Cali. Mi cariño, mi aprecio y mi sincero saludo para mis hermanos Elmero Octavio, Luz Adriana, Jesús Antonio, que recientemente estuvo de cumpleaños y para toda esta familia tan linda, sobrinas, primos, tíos, tías. Para todos ellos, mi abrazo y mi cariño y mi deseo para que el año nuevo esté lleno de salud, básicamente salud y prosperidad en sus familias. Prosperidad de todas formas. Para mis compañeros de trabajo, para Pacho, para Orlando, así mismo para Marco Díaz, para Marcos Pineda, para Enrique, igualmente para William Mariño y José Eduardo Méndez. Mi cariño y saludo especial. Cómo no agradecerle a Dios el hogar que tengo. Mi esposa Milena, Mónica, Juan David, Camila. Que Dios me los proteja, los quiero mucho, los amo. Gracias. Hasta pronto. Feliz año para todos. Dios me los proteja. Gracias. 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 Gracias.